Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Necesitamos un poquito más de fuerza, pues imagínense lo que estamos viviendo nosotros. Oye, voy a pedir que nos proyecten un poquito algo. Ayer conversamos, la idea, voy a partir yo haciendo como un análisis un poquito general, que obviamente cada uno de mis tremendos colegas va a ir aterrizando. Por acá tengo el... Y voy a partir con una cosa media dramatúrgica, media cultural. La política, al igual que las artes, se define de alguna u otra forma entre bueno y malo, entre protagonistas y antagonistas. Lamentablemente los últimos 30 años, a partir de un modelo que nosotros teníamos afiatado con la constitución del 80, básicamente lo que pasó en los últimos 30 años es que la izquierda proponía cambio y la derecha básicamente se oponía a esos cambios. Y eso en una estructura dramática es ponernos en una posición de antagonista. El protagonista es aquel que se define a sí mismo a través del transcurso de la acción porque cambia la realidad. Piensen en cualquier película, el protagonista siempre parte mal, en un contexto complicado y es el potencial de cambio el que va definiendo la estructura del protagonista. Hay un antagonista que es básicamente el que le pone obstáculos al protagonista, no se define a sí mismo, se define en oposición al protagonista y finalmente es el que va oponiéndose, no propone, se opone. Por lo tanto, lo mismo que pasa en un conflicto dramático, pasa en un conflicto político. Y ayer conversábamos que si es que en las calles está rayado, no son 30 pesos, son 30 años, los mejores 30 años de la historia de Chile que hayan quedado como los culpables del estallido social es básicamente porque la historia, la narrativa de los últimos 30 años, nosotros estuvimos reaccionando, respondiendo el saque, bailando la música de una izquierda que proponía el cambio. Por lo tanto, estuvimos en una estructura antagonista. ¿Cuál es la oportunidad que tiene esta elección tan importante, el plebiscito de salida, la más importante que probablemente nos va a tocar a todos nosotros en nuestras vidas, que podemos dar vuelta la tortilla? Si nosotros somos capaces de convertir la opción rechazo en una opción de cambio, en una opción propositiva, en una opción que más que derecha o izquierda sea de demócratas y no demócratas, nos podemos tomar la plataforma del protagonista. Nosotros somos los que creemos en instituciones democráticas que nos permiten ponernos de acuerdo entre distintos y eso nos da certeza jurídica y paz social. El objetivo de una constitución que lamentablemente la convención se ha farreado vergonzosamente. Por primera vez en la historia nosotros vamos a poder articular grupos ciudadanos. No hay grupo ciudadano que no esté siendo afectado por las malas normas de la Constitución. ¿Cuándo la derecha ha tenido la posibilidad de articular hasta los artistas, que hoy día se ven afectados incluso por los derechos de autor? Tenemos, como decía el pollo, una oportunidad histórica para salir protagonizando y atacando a los no demócratas, a los totalitarios, a los que en definitiva tienen una concepción de una constitución que en vez de ser una herramienta ciudadana para limitar el poder y la arbitrariedad de los políticos, finalmente lo ven como una herramienta del político para someter y articular los elementos más sensibles de la vida de las personas y por lo tanto tomar el poder total. Yo ayer les decía nuestra expectativa, nosotros en algún momento que esperábamos tener una constitución socialista, la de Atria, con derechos sociales bien rimbombantes, no financiados, gasto público alto, pero esta cuestión se fue de las manos. El Partido Comunista fue capaz de articular a los 17 escaños reservados, a todos los grupos independientes, activistas, que no eran más que comunistas camuflados en causa. Y se desbordó la convención. Fernando Atria se sienta al frente mío en el hemiciclo y yo veo cómo se agarran las pocas mechas que le quedan cuando se aprueban locuras. Esta cuestión ya no es la constitución socialista de Atria, es la constitución totalitaria del PC y ahí la oportunidad que tenemos desde el punto de vista narrativo. Podemos ser los protagonistas, podemos articular a la ciudadanía y podemos en definitiva jugar con un clivaje muy importante, que es que en realidad este proceso constituyente es de personas versus burócratas, es de la gente versus los políticos. Este proceso constituyente tenía que empoderar a las personas y van a ver en las exposiciones de mis compañeros que ha hecho todo lo contrario. Y esa es una oportunidad tremenda que no podemos desaprovechar. Esto se lo mostré ayer, así que voy a ir rápido. Se invierte la tortilla. Las constituciones de democracia liberal tienen como piedra angular a las personas, yo les contaba ayer. La persona como un concepto absolutamente inclusivo. No nos distingue en raza, en religión, en orientación sexual, en nada. Todos somos personas y todos somos iguales y dignos frente a la ley. Eso se llama principio de primacía a la persona y es con lo que abre nuestra constitución actual, la constitución de Lagos del año 2005. Como la persona no se satisface a sí misma, la guaguita se nos muere si la dejamos abandonada después de nacida, necesitamos un primer núcleo social que acoge, que cuide, que eduque. Ese núcleo social se llama familia, segundo principio que tiene nuestra constitución actual. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y no porque la familia sea un fin en sí mismo, sino que la familia acoge a la persona que es la digna, que es la plena, que es el fin en sí mismo. Más allá de la composición de la familia, no vamos a entrar en ese enredo, la familia tampoco se satisface a sí misma en la satisfacción de necesidades de la persona. Si la casa se quema, necesitamos bomberos. Si el niño salió bueno para la pelota, necesitamos un club de fútbol. Necesitamos colegios donde los padres puedan elegir cuál va a ser la educación de sus hijos. Y por lo tanto, la familia tiene que apoyarse en distintos grupos intermedios de la sociedad que se unen para cumplir fines específicos, que sirvan a la persona, que nunca se nos olvide, es el centro de toda organización social. Y como entre personas no podemos hacer ciertas cosas, no nos podemos juzgar, no nos podemos cobrar impuestos, no nos podemos meter a la cárcel entre privados, efectivamente se necesita un Estado, un Estado dotado de ciertas facultades que estén de nuevo al servicio de la persona. Eso es el principio de servicialidad. Esto, la verdad, es que lo tienen todas las constituciones decentes del mundo, no es nada nuevo. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Se cierra el círculo. Persona, familia, cuerpo intermedio, Estado, Estado al servicio de la persona. Eso es nuestro ordenamiento constitucional actual. Y básicamente es una lógica subsidiaria que hoy día, lamentablemente, de manera cultural, se ha hecho como lo mismo que pasó con el lucro. La subsidiaria parece que hoy día es una mala palabra, en vez de ser un principio de eficiencia social. Estamos hoy día en esto, nueva constitución o nada, fue la manera en que, también ayer lo veíamos, se articuló narrativamente el que la constitución fuera, de alguna forma, la respuesta a todos los problemas que causaron el estallido social. Y esa constitución, esa constituyente que tenía que ser el camino institucional para resolver nuestros problemas, esos problemas que realmente le interesaban a las personas, terminó en esto. Terminó en Rojas Bade, terminó en el indulto. Esa foto la saqué yo. Nos peleamos por la autoría de esa foto porque, en realidad, son de los pocos impactos que tenemos. Ese es mi escaño. Entonces, ¿qué les quiero decir? Se desbordó totalmente el proceso constituyente y eso es una oportunidad. Un proceso constituyente que tenía que poner el poder del Estado al servicio de las personas, terminó dándole poder a los burócratas, a los políticos. Y en vez de tener a la persona arriba, como les mostré recién, hoy día tenemos al Estado. Si el artículo primero, inciso primero, de la constitución actual dice las personas nacen libres igual en dignidad y derechos, el artículo primero, inciso primero, del proyecto de constitución dice el Estado. El Estado de Chile es una república social y democrática de derechos con carácter plurinacional, intercultural, ecológica, conceptos que todavía no sabemos qué significan. Y es parte de la estrategia dejar conceptos abiertos para que después el burócrata de turno los vaya rellenando, digamos, a su arbitrio. Y en vez de tener a la persona como piedra angular del orden social, que es lo que tiene toda constitución decente del mundo, se saca a la persona en los principios del proyecto de constitución y se reemplaza por abstracciones identitarias, por colectivos basados en identidad. Pueblos originarios, disidencias sexuales, el tema de la naturaleza que en vez de ser hoy día un deber de la persona de cuidar la naturaleza se establece como un sujeto de derechos, como si fuera una persona más, una identidad más. Los derechos ya no se asignan a las personas directamente, se asignan a estos cuerpos o abstracciones identitarias. Y en vez de tener cuatro principios como los que tenemos hoy día, primacía de la persona, familia como núcleo fundamental de la sociedad, autonomía, subsidiariedad y servicialidad, se ha llenado en esta constitución maximalista, que a todo esto cumplimos antes de ayer el récord de la constitución más larga del mundo. Principio de plurinacionalidad, género, concentrismo, pluralismo jurídico, solidaridad, acción afirmativa y reparación y no repetición, plurilingüismo e igualdad, sustantiva Estado regional, y son algunos porque en realidad son 33 principios. Un enredo normativo que es tan enredoso que finalmente le deja todo el poder interpretativo a los políticos y a los burócratas de turno. Y en vez de que haya familia, en vez de que hayan cuerpos intermedios que satisfagan necesidades de las personas, tenemos Estado, Estado y más Estado. Eso es lo que tenemos hoy día en el artículo primero del proyecto borrador de constitución, que además, googleelo, es idéntico al artículo segundo de la constitución de Venezuela. En vez de bien común, tenemos otros conceptos indeterminados, buen vivir, interés general, que era de hecho el concepto que ocupaban los nazis para poder justificar sus atrocidades, también negando la calidad de persona a ciertos grupos identitarios. No es muy distinto a lo que está pasando hoy día. Y en vez de igualdad ante la ley, en vez de bien común, tenemos desigualdad ante la ley. Tenemos deconstitución. No constitución. Esta constitución nos está desmembrando políticamente, institucionalmente, territorialmente, de eso les va a hablar Felipe Vena, y culturalmente. Ni la identidad de Chile se ha salvado de esta lógica de desmembramiento que tiene este proyecto constitucional. Y lo segundo, justamente como hoy día los burócratas tienen el sartén por el mango de los elementos más sensibles de la vida de las personas, en definitiva, ese es el camino, servidumbre, como decía Hayek, es el camino al totalitarismo. Porque hay una herramienta de manipulación en cada uno de los derechos de las personas para que el burócrata tenga el sartén por el mango. Pasa con la vivienda, que te la van a poder dar y quitar, dependiendo del arbitrio del político. Pasa con los derechos de radio, pasa con los derechos de autor, pasa con la restitución, pasa con la expropiación, pasa con un montón de cosas que obviamente le van a explicar mis compañeros. Pasa con la vida, los burócratas van a finalmente decidir desde cuándo la vida humana es digna de ser protegida. Pasa con la propiedad, con una norma de expropiación, de restitución de tierras, que tiene una presunción de utilidad pública. Por lo tanto, si a alguien le da asusto la reforma agraria de los 70, ahora se viene potenciada en su versión indigenista. Eso es barniz general. Estamos en un Titanic, como les decía ayer, vamos derechito al iceberg. De nosotros depende que podamos advertirle a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, a nuestros vecinos en cada uno de nuestros territorios para dónde vamos y cómo nos podemos salvar. Eso, muchas gracias.